Buscamos la mejor palmera con Mimetic, la nueva generación en materia grasa. Ay chicas, pero vosotras habéis visto qué tipo tengo. O sea, que vivan las palmeras Curvy, belleza real y sin Photoshop. Yo soy la mejor palmera de España hecha con Mimetic. ¡Woohoo! ¿A qué esperas para participar? Mimetic, la nueva generación en materia grasa.